No solo deberíamos celebrar un día al amor, sino todos los demás días del año. Porque es el amor lo que le da plenitud a nuestras vidas. Aunque a veces tengamos que pasar experiencias amargas y decepciones dolorosas, que nos hagan pensar que el amor apesta o que es mejor estar solteras. No, no existe estado más pleno en los seres humanos que el estar enamorado y ser correspondido. Feliz 14 de febrero, día del amor y la amistad. No dejemos de festejar el amor por pensar que ser soltera está de moda. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentre. En la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe ¡Gracias!